Bueno chicos, nos encontramos con la segunda parte del monumento y el profilero. El profilero representa de alguna manera un templo griega. Este templo cuenta con columnas cuadradas en lugar de redondas como serían los templos griegos. Acá representa la patria, la República Argentina y en el medio se encuentra la llama evotiva, que es el compromiso al voto que tiene nuestro país y se renueva todo el tiempo y no se apaga nunca. También en este lugar de la llama es un lugar en donde se rinde homenaje a todos los soldados que murieron en la independencia. Y debajo están los restos de los soldados que pelearon o que combatieron, mejor dicho, con San Martín en la marcha de San Lorenzo. Bueno chicos, en esta escalinata, que estoy parada, significa la tribuna en donde el pueblo se reúne y es un lugar de encuentro que tenemos todos los rosarinos. Es un lugar muy emblemático en donde se hacen festejos, se hacen conciertos. En cada escalón que está debajo, que son más largos, representan las batallas que se obtuvo en toda nuestra historia. Y allá es donde se entra al asesor y a la cripta de Belgrano. Esta sería la parte del interior del monumento. Bueno, chicos, detrás del propileo se encuentra el paseo de Turamén, que también fue, digamos, ideado por Ángel Guido y no lo pudo concretar. Pero en la década del 90 tuvo dos etapas de inauguración y en 1997 y 1999 se pudo concretar el paseo. Bueno chicos, para finalizar, acá quiero que ustedes vean los detalles de este grupo de esculturas de Lola Mora. Como les dije, en ese momento no las pusieron en un primer proyecto porque se escandalizaron por los desnudos. Están esculpidas con mármol de Carrara y las hizo en Italia. Cuando las trajeron quedaron mucho tiempo varadas en la aduana y después por un convenio de la Municipalidad de Rosario las pudieron traer. Y en 1997 estuvieron deambulando estas esculturas por todo Rosario, las trajeron en este lugar, que hoy en este momento no está, pero suele tener un espejo de agua. Y aquí podemos observar estas esculturas espectaculares, obviamente que fueron restauradas. Allá está Belgrano con la bandera y cada cual, cada escultura, perdón, representa un concepto que la artista quería realizar. Bueno chicos, y muy feliz día de la bandera. Que lo pasan hermoso. Bueno chicos, y muy feliz día de la bandera. ¡Gracias!